La sangre de Jesús 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 Jorge Jorge ¿Qué aprendiste de Jorge? Jorge ¿Qué influencia tuvo en ti Jorge? ¿Qué hasta el día de hoy Toda la preservas? Pues Hay ciertas cosas que no tal vez Yo volvería O sea No sé si está lamentado ¿Cuáles son los gustos Que tenía Jorge? Que ahora piensas Son tus gustos Y que antes De conocer a Jorge Que no lo eran Ok Muy bien Gracias ¿Alguien más? Amistades Amigos Amistades Amigos Hermano Armenta ¿Su nombre? ¿Ah? Juventino Y Ranulfo Ok ¿Cuáles eran los gustos Que tenían Los dos de pequeños Que sientes que preservaste Después de su amistad? ¿Andar en bici? Ok ¿Es todo? ¿Jugar soccer? Si no hubiera sido Por él ¿También no jugarías Tanto soccer? ¿Podría ser? ¿Algo más? Normalmente nos juntamos Con gente Que tiene los mismos gustos Que nosotros Pero Cuando somos niños Depende de donde crecimos Tenemos esas amistades Ellos son Las primeras relaciones Humanas que tenemos Después Cuando somos jóvenes Se amplía más La red Vas a El bachilleres A la high school Sales de la high school Y se empieza a ampliar ¿Quiénes todavía Preservan amistad Con aquellos Con los que fueron Al high school O a la preparatoria Levanten la mano ¿Quiénes preservan? ¿Algunos? ¿Algunos? Ok ¿Cuándo fue la última vez Que los vieron Y comieron juntos? Oh Hace rato Ok Josué habla de su esposa Sandra Maciel Ok Ese sí que preservó La amistad De una manera Impecable Hermana Isabel ¿Cuándo fue la última vez Que platicaste? Cenaste con ella ¿Se vieron? ¿Cuándo fueron a Colombia? Muy bien Qué bueno Y ella era también de ¿Cuáles fueron los gustos Que preservaron? Carlos Vives Juanes Valderrama Shakiro Digo Shakira Miren Se extiende la red Platicas con ellos Pero la mayoría Deja a sus amigos De la preparatoria Y no los vuelve a ver más Y entonces Entras en una red distinta Gente del trabajo Uno se apega mucho A la familia Cuando sale de la escuela Si preserva Ese círculo íntimo Y empieza a tener Influencia de ellos El gusto de la comida Las expresiones que tienes Las palabras que dices Hay veces La música Que escuchas Hay veces El tipo de películas O programas que ves Los deportes Que practicas Es parte de ello Llega el momento En que empiezas A elegir Quienes serán Las personas Que serán parte De tu círculo De un círculo Íntimo Quienes van a ser Parte conmigo Aquí en Proverbios 27 Verso 17 Dice Hierro Con hierro Se agusa Y así El hombre Agusa el rostro De su amigo Esto es Que la gente Con la cual Eres más cercana Es la gente Que tiene más Influencia en ti Y tú tienes Más influencia En ellos En la iglesia Si no tienes Este tipo de amistades No serás Parte de la iglesia Eventualmente Te alejas De la iglesia No tiene nada De malo Que tengas Amistades Fuera de la iglesia Esto es parte De la realidad En la que vivimos En la lectura Se menciona En primera de Corintios Capítulo 5 Dice ahí 5 En el versículo 9 Habla acerca De las amistades Que elegimos Os he escrito Por carta Que no os juntéis Con los fornicarios Dices Como será posible Que yo no me junte Con alguien Que vive en unión libre Levante la mano Quien conoce Alguien que vive En unión libre Levante la mano Y les hablas Entonces Pablo Dice Que no os juntéis Dice no absolutamente Con los fornicarios De este mundo Y ahí está la diferencia O sea O con los avaros O con los ladrones O con los idólatras Pues en tal caso Será necesario Salir del mundo Esto es Nosotros Tendríamos que tener Amigos O amistades O nos vamos a juntar Con gente De este mundo No lo podemos Nosotros evitar En tal caso Dice Pablo Tendríamos que salir De este que Mundo Ahora Quien es El amigo de Caleb Sabemos que no es creyente Es más Cuando fue a la casa No cambiamos Nuestra rutina Por él Hicimos una oración Caleb hizo la oración Y fue muy interesante Porque al frenizar La oración Lo que él hace Lo que él hizo Él hizo así Porque eso es lo que Él aprendió O sea No tiene nada de malo Que tenga un amigo Que no es creyente Es lo que dice la Biblia Cuando vas creciendo Emanuel Tal vez Por ejemplo Esta Yesenia Van a tener amistades Que no son creyentes Aquí lo dice la Biblia O sea Cuantos conocen a alguien Que es un idólatra Que coloca En estas fiestas Árboles O que celebra Ciertas cosas Muchos O sea Si no nos podemos Juntar con ellos Sería necesario Salir del mundo Ok Es lo que está diciendo Pablo Pablo explica La elección De las amistades Y te dice Cómo Y quiénes Pueden ser Tus amigos Yo les decía A los muchachos También Algo que dice El profeta Ezequiel Quién tiene amigos Que son Borrachos Levanten la mano Quién tiene amigos Que son medios Borrachos Ezequiel 33 Alberto Me permites Compartir el nombre De tu amigo Que es borracho Está bien No sé si va a mi canal De youtube Pero si no ya Dale Alex ¿Cuántas Cervezas O licor? De los dos ¿Alguna vez Te ha invitado Una fría Una Tibia Muy bien En el partido De Caleb De básquetbol El miércoles Los papás De uno De los jugadores Llegaron Y se sentaron En la parte de enfrente Y el olor era Un olor a marihuana El señor Que no es muy grande Olía a marihuana Era marihuana Totalmente La pregunta es No No, no Ni lo conozco Pero Vivimos con este tipo De gente Gente que Que es así Gente que Sería necesario Dices Salir del mundo Ezequiel 33 En el versículo Ezequiel 33 En el versículo 8 33 versículo 8 Vita Habías levantado La mano Este Alguien que tú Conoces que es Que le gusta tomar Que le gusta bailar Que le gusta decir Groserías ¿Quién conoce A gente Que le gusta decir Groserías Que su vocabulario Es parte Dicen groserías Y hay veces Que cuando pasas Mucho tiempo Con ellos Inconscientemente Se te vienen Sus groserías A tu mente Y a veces Se te quiere salir Una grosería A ver Seamos honestos A quien Casi se le sale Una grosería Seamos honestos La hermana El hermano ¿Ok? Seamos honestos Porque lo escuchas Tanto De las amistades O de la gente Que te rodea Que Casi se te va a salir Entonces ¿Cómo le haces Para lidiar Con este tipo De personas? Bueno Ahí en Ezequiel 33 En el versículo 8 Dice Cuando yo digere Al impío Impío De cierto Morirás Si tú no hablares Para que se guarde Al impío De su camino El impío Morirá De su pecado Pero su sangre Yo la Demandaré De tu mano A veces pensamos A veces pensamos Y no queremos Platicar De Dios Con los amigos O con la gente Que nos rodea Porque tenemos temor A perder la amistad De ellos O a perder Los buenos tiempos Con ellos Y cuando esto Llega a suceder Pensamos Si les decimos Algo Se van a sentir Juzgados Por nosotros Y a veces Te encuentras En que A través de tu vida Cuando tengas amistades Podrás callar Pero se hará Un hábito callar Y nunca decir nada O puedes Como dice el profeta Tal vez decir Tal vez compartir Ahora Si no aceptan El evangelio Ya no vas a volver A hablar con ellos No Porque toda la gente Tiene un tiempo Y hay veces No es su tiempo Tú les compartes Les predicas Les enseñas Y ese no es el momento A veces Ha sucedido Que pasa un año O dos Lo vuelves a compartir Y entonces Lo aceptan Porque todo Tiene su tiempo Hay tiempo De sembrar Y hay tiempo De cosechar Pero cuando tienes Amistades ¿Cómo saber? Cuando vemos A Jesús Dice la escritura Que Jesús Se sentaba a comer Con lo que todos Consideraban Los pecadores Y que la gente Lo juzgaba Porque se sentaba A comer ¿Con qué? Con pecadores Ahora La amistad Primera carta de Corintios También el capítulo 15 La amistad Que uno preserva Es Vamos a tener Ese tipo de amigos Pero ¿Cuándo es cuando Uno Debería Tener cuidado Con un amigo Con una amiga O con algún familiar? Hierro con hierro Se agusa Dice la Biblia Se afila Para que me entiendan Hierro con hierro Y así es el rostro De uno Con su amigo O sea ¿Qué quiere decir esto? Que Si tú te juntas Con gente Que le gusta Cierto tipo de vida Normalmente Esa es la influencia Que va a tener En ti esta gente Puedes tener Una variedad Pero hay gente Que va a influenciar En ti En tu forma de ser En tu forma de pensar En tu forma de hablar En las cosas Que te gustan Y en las que no te gustan Es parte de la realidad Fierro Hierro con hierro Se agusa O sea No lo puedes cambiar Terminarás teniendo Muecas Lenguaje corporal Similar a alguien Nunca has visto Que alguien dice Mira este habla Como aquel ¿Por qué andan Tanto tiempo que Juntos Juntos 1 Corintios 15 Versículo 33 Es pecado Tener amigos Incrédulos No No, no es pecado ¿Cuándo es pecado? Dice el otro profeta Que se hagan Ellos a ti Y no tú ¿A quiénes? A ellos El secreto es ¿Cómo le hago Para que mis amigos Se hagan a mí? Muchos de nosotros Tal vez hemos tenido temor De invitar a alguien A la iglesia Porque pensamos Que va a ser juzgado En la iglesia Y por eso Decidimos tener Una vida Totalmente Excluida Nuestra vida De la iglesia Es una parte De mi vida Y mi vida Social Es otra parte De mi vida Y las dos No se mezclan Las dos No tienen nada Que ver Lo que te dice Dios Es que las dos Tendrían algo Que ver En la parábola O metáfora De la sal Dice Si la sal No tiene El sabor Ya no sirve De nada Es mejor Tirarla Y hollarla Pisarla Tú eres La sal Del mundo Se tiene Que echar En el mundo Con la gente Que necesita Escuchar Dice ahí No erréis No te equivoques Las malas conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres Esto es Que dentro De tus amistades Dentro De El círculo Íntimo Que tienes La gente Te va a influenciar No vas A poder Evitarlo Y cuando Hay malas Conversaciones Como En la fábrica O como En lo que sería La construcción A veces Malas palabras Doble sentido A veces te incomoda Porque no estás Acostumbrado A eso Pero tal vez Podrías corregir Y a veces Tratan de De incluirte En esa plática Lo que se llama Truanerías Y cuando tratan De incluirte Te sientes incómodo Y a veces Tienes que corregir Públicamente O a veces En secreto Pero la gente Va a ir midiendo Uno puede convivir Con ellos Pero uno no puede Ser como ellos Ese es el secreto Del cristianismo Nosotros tenemos Que enseñar Y mostrar Lo que es diferente Puedes Hacerle como Cualquier cristiano Que Que puedes estar Con todos Y le entras Al ambiente Como pasó Con Pedro Pedro En la fogata En la noche Dice que empezó También a maldecir Para que no fuese Reconocido Por quienes Entonces Comprendemos Que si alguien Maldice No se sienta mal Lo mismo Le pasó Al apóstol ¿Qué? Pedro Puede pasar Nos puede pasar Entonces Si haces eso Si tienes Separado Tu ámbito Laboral Y tu ámbito De círculo Íntimo Y la iglesia Si lo separas La gente No va a saber Quien eres No vas a tener Una identidad Y si me permites Eso es a lo que Se le llama Hipocresía Hipocresía Es la separación De tus ámbitos Sin aceptar Quien eres De corazón Si yo soy Esto aquí La gente Puedo compartirlo La gente Debería de aceptarme Por quien soy Si alguien Es tu amigo O tu amiga Van a saber Que tienen Creencias diferentes Y deberían De aceptarte Tal y como eres Tal y como eres A veces En el trabajo Te van a ofrecer Una copa A veces En el restaurante Van a pedir Una copa de vino O van a pedir Licor Es normal Ellos son Incrédulos Ellos son Del mundo Pero a poco No pasa que No quieres una Y hay un poquito De presión De parte De la amistad Y cual La presión De amigos La presión De amigos Es cuando dicen Por ejemplo Ándale No hace nada De malo Está bien Las malas Conversaciones Corrompen Las buenas Costumbres Como yo sé A quien elegir A quien puedo elegir Esa es parte De las relaciones Humanas Que uno Va a llegar A tener Fíjate Fíjate como Dice Romanos En el capítulo 12 Romanos Capítulo 12 Romanos Capítulo 12 Se daba Mucho En los negocios Que Cuando va Uno a comer Lunch Se da Mucho Que toman Cerveza Cerveza Es como Un refresco Para muchos Levanta la mano Quien tiene amigos Que ve la cerveza Como un refresco Es como un refresco Nada más O sea No lo toman Para emborrecharse Lo toman así No te debes De incomodar Pero te debes De conocer A ti mismo Debes De ver Lo expuesto A lo que Podrías Llegar A estar Tú Y hierro Con hierro Se que Se agusa Será esta La mejor Amistad Que tenga O será Que me estoy Metiendo A la boca De quien De lobo Mira Romanos Ahí en el Capítulo 12 En el versículo 16 Romanos 12 16 Dice así Unánimes Entre vosotros No altivo Asociándoos Con los humildes Esto es difícil Porque la humildad Es algo Que no llama La atención Especialmente La juventud Le decía A los chavos La humildad No está de moda Durante la etapa De la juventud La humildad Es anticuada En la juventud Porque Cuando eres joven Adolescente Quieres ser El cool Quieres andar Con la gente Más No famosa Pero la gente Que es más Aceptable Ante 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 Esa escuela En los pasillos Llevarte con aquellos Que pues Bromean O a veces Son toscos O son rudos Y vas creciendo Vas creciendo Y cuando llegas A ser adulto La humildad No es algo Que es parte de ti Especialmente Cuando te independizas Cuando alguien Se independiza Es difícil ser humilde Porque Lo que primero que pasa Es que uno siente Autosuficiente Y cuando uno siente Autosuficiente No necesitas A veces Ni de papá Ni de mamá Ni de tus hermanos No necesitas de nadie Recuerdo que a mí me pasó Cuando empecé a trabajar Que compramos Tal y yo De novios Compramos un Mustang Azul Te voy a hacer Ford Que luego lo choquea Pero bueno Se me atravesó El otro Perdón No así se me atravesó Está en el reporte De policía Que lo tengo guardado Entonces ¿Qué pasa? Pero Ya uno piensa Que ya tiene carro Y pues ya se puede mover Y ya uno empieza A cometer Sus errores Pininos Le llaman Los pequeños Pero Se empieza Uno a sentir Autosuficiente Es que yo ya tengo carro Ya no te necesito a ti Para llevar a ningún lado Yo ya me puedo mover Es que ya trabajo Ya no lo necesito a ustedes Entonces es difícil Asociarte con humildes Cuando no es muy popular En esa edad En la edad de De eso Pero la Biblia dice Asociándoos con Los humildes No se hay sabios En nuestra propia ¿Qué? Opina O sea ¿Qué amistades voy a tener yo? Ahora Cuando llegas a la adultez Te vas a llevar bien Con la gente Que tiene cosas en común Como tú Eso es muy normal Eso es muy muy normal Todos tenemos grandes amigos Ahora Dentro de En la fe Estamos de acuerdo Que aún dentro de la iglesia Algunos hermanos Se llevan más con otros Eso no está mal Está bien Porque se ayudan Y se preservan Pero hierro con hierro Se agusa Y a veces Tienen cosas en común Tienen cosas en común Y de ahí entra la parte Generacional Hay cosas en común Por ejemplo Hablaba yo con Brevemente con Braulio Con Paco ¿Verdad? Esa es una generación Aunque no lo crean Pedro es después O mucho antes Anthony es mucho antes Osvaldo mucho antes Ya es otra generación Aunque están cerquitas Realmente son generacionales Estos son unos Y estos son Qué manos Y así continúa Y cuando uno empieza A tener a sus familias Esposas Hijos ¿Con quién te vas a asociar? Hierro con hierro se afila Si empiezas a tener amistades En el mundo Es parte de la vida Pero si estas amistades Tienen más influencia Hacia ti Que Dios O si tal vez No son Humildes Y no altivas Tal vez no va a ser La mejor Influencia que tengas Porque no va a ser Hierro con hierro Se afila Tal vez en vez de afilarte Te va a quitar Todo el filo Y los jóvenes Tendrán que ir viendo Las amistades Que ellos van a tener En Estados Unidos Creo yo Mi experiencia ha sido Que aquí Se tienen menos amigos Que es más difícil Desarrollar amistades En Estados Unidos Tal vez sea Por el tipo de vida Que tenemos No hay barrio Donde se juntan Veinte o treinta Afuera Por lo tanto Hay un poquito más De soledad Por los climas Del invierno Y Hay tantas actividades Que quien eres tú Y tus amistades Son con aquellos Con que fuiste a la clase O Con aquellos Con que Jugaste un deporte O con aquellos Que estuviste en un club Y en ese sentido Es más difícil Preservar una amistad Entonces Pero aún así Hierro con yo Con quien te juntas Es la gente Con la que Tienen las cosas en común Ahora Escuchen Cuando uno Se junta Con alguien Que está Fuera de tu nivel Socioeconómico También eso Tiene una influencia En ti Y los jóvenes Son muy tentados Durante su adolescencia Y juventud A ese tipo De amistades ¿Por qué? ¿Quién me entendió Lo que dije? Exactamente 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 ¿Por qué más? Samantha ¿Qué es lo que quieren ustedes? ¿Qué es lo que quieren? Cuéntame tu vida ¿Qué es lo que pasa? Si se juntan Con gente Que tiene Mucho dinero Que está fuera De tu Ámbito Socioeconómico Eso es lo que Vas a querer No está mal No está mal Porque el pecado Está en todo nivel Socioeconómico No está mal Porque Los avaros En tal caso Sería necesario Salir de este mundo No está mal ¿Qué estaría mal? Que la influencia Sea tanta Que tú quieras Estar a ese nivel Que codicies Y que no tengas Eso es lo que Empieza a estar mal Y uno Es tentado A eso Especialmente Cuando uno Se expone A eso Cuando uno Nunca ha vivido En eso Y déjenme deciros Que todos los niveles Tienen pecado Pero estamos De acuerdo Que las partes Adictivas Cuando hay dinero Es mucho más fácil Poderlas obtener Que cuando no lo hay ¿Me entendieron Lo que acabo de decir hermanos? Entonces ¿Qué tipo de amistades Van a buscar? Y ya cuando uno Está grande ¿Qué tipo de amistades Uno va a tener? Yo tengo todavía Algunos Amigos Que de vez en cuando Texteamos Mandamos mensajes Pero pues El nivel Socioeconómico De ellos Pues ya está Ya se elevó ¿Si me entiendes? O sea Estamos hablando De gente Que ya está Fuera de mi alcance Entonces Eso podría Causar en mi El querer Estar En ese nivel O el quererme Hacerme De ello Son amistades Son amistades Pero ya no son Parte de De un Círculo ¿Qué? Íntimo A veces En la iglesia Le decía yo A los hermanos Que en la iglesia Siempre hay gente Que ha sido Muy bendecida Hay gente Que tiene mucho dinero Dentro de la iglesia Mucha gente Pero Una cosa Que yo he visto Que es el síndrome De la envidia Es que Cuando visitamos Congregaciones Y hay ese tipo De hermanos De alguna Otra manera Ellos se sienten Recluidos De la congregación Se sienten Como Con temor A A abrirse Por completo Y posiblemente Sea porque En sus experiencias Han sido Mostrados Como gente Que los envidia Y por eso Les han querido Hacer daño Entonces Es gente Muy humilde Que tiene Muchos medios Pero ¿Cómo te puedes Asociar con alguien? Tratándolos De la misma Manera que tú A pesar que no tengas Su mismo nivel Socioeconómico Cuando los tratas Como seres humanos Ellos Empiezan a apreciarte De una manera Increíble Y nosotros Tenemos que buscar Todo ese tipo De amistades Gente pobre Gente rica Gente en el mundo Pero tenemos que ser Quienes somos Y Y si no nos aceptan Tal y como somos Y si queremos Adaptarnos A ellos No estamos siendo Genuinos Con nosotros Mismos Y ese No es el tipo De amigo Que alguien Quiere tener O te gustaría Tener un amigo Que es hipócrita No quieres ser Tú un amigo Hipócrita Entonces Quieres decirle Lo que tú crees Quieres decirle Lo que tú piensas Quieres decir Lo que tú Practicas Tú me preocupas Tú me preguntas Esto Es lo que hago A veces me dicen ¿Puedo tomar? Sí Yo no tomo Tú puedes tomar ¿Puedo hacer esto? Sí Yo no apuesto Tú puedes apostar Pero Eso abre también La conversación ¿Y por qué no lo haces? Y eso abre la puerta De la amistad Que así como nosotros Aceptamos a ellos Que están en el mundo En tal caso Serían necesarios Saludos del mundo Ellos tienen que también Aceptarnos Como somos Y no tenemos Que tener temor A decir Me permiten orar Y muchos Cuando tienes Una amistad Muy buena Con ellos ¿Qué es lo que sucede? Ya saben tu rutina Oren Van a orar Ya saben Lo que va a pasar Van a orar Y hay un cierto tipo De respeto Y te aceptan Tal y como tú eres Y poco a poco Esa amistad Se empieza a hundir Se empieza a sumergir Se empieza a fundir De tal manera Que eventualmente Ellos Sin darse cuenta Se hacen a ti Porque al final Porque al final Del día Ese debería ser El propósito Si realmente Amas A un Que A un amigo Si lo amas Vas a compartir Eso con ellos En la historia De David Y Jonatán Dice que los dos Eran de una sola alma Eran grandes amigos ¿Quién Preserva todavía Sus amistades? ¿Sí? Bonito ¿A poco no? Es muy bonito Pero si alguno De ustedes Está aislado Hermanos Debería de Procurar También hacerse De buenos amigos Dentro de la iglesia De buenos amigos Yo tengo un montón De amigos Muchos Dentro de la iglesia La mayoría Porque ese es mi ámbito En el cual yo me manejo Pero amigos Que nos sentamos Y nos reímos Y platicamos Y somos De la misma edad Somos contemporáneos ¿Me entienden? Y yo acepto Que cuando Conozco a alguien más joven Pues si te infunde Ese vigor Esa alegría Pero también acepto Que no hay muchas cosas ¿En qué manos? En común Acepto que me siento En la mesa De los veteranos De vez en cuando Es necesario Que nuestros hijos Tengan amistades Dentro de la iglesia Esto que vimos Ahorita El canto Que vimos Es un gran Orgullo De todos Y cada uno Nos enorgullicemos Y damos gracias a Dios Pero es algo Que requiere tiempo Hermanos Pero ¿Qué pasa ya Cuando has crecido? Cuando ya estás Como yo Ayer que fuimos A visitar El hermano Leno Ocho personas Fueron más o menos El hermano Pues se quebrantó Lloró Cuando nos vio Se alegró mucho Y esa comunión Que uno tiene A pesar de la diferencia De edad Es algo que uno Necesita Esa convivencia Que uno tiene Uno se pudiese Aislar Pero uno tiene Que convivir Uno tiene Que buscar Uno tiene Es parte De las relaciones Humanas Como cristiano No puedes Sobrevivir Esta lucha Por ti solo Necesitarás Amigos Porque hierro Con hierro ¿Qué? Se quédanos Se agusa Se afila Pablo Iba solo Y agarraba A otro No es que fuera Con venenciero Se peleó Con Bernabé Y agarró A Silvio Y luego agarró A Timoteo Y luego agarró A Tito ¿Por qué? Porque la vida Hermanos No es para vivirla Sola Se tiene que convivir Ahora te pregunto ¿Quiénes son tus amigos? ¿Con quiénes convives? Son buen hierro O son Fierro oxidado Y te pregunto No es pecado Convivir con gente del mundo Porque en tal caso Sería necesario Salir de qué? Del mundo Juan Jesús cuando hace la oración Capítulo 17 Dice En el versículo 12 Leeremos desde el versículo 13 ¿Quiénes son tus amistades? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Cuáles son tus aspiraciones? ¿Quiénes son? Amistades que tal vez dejaste Otras que ves Otras que convives Otras que buscan Que te buscan Hay gente que a veces te busca Hay gente que nunca te busca Ahí dice el dicho Que el que menos ama Es el que más control Tiene en la relación No, no El que menos ama Es que no ha conocido a Dios Porque Dios es amor En este caso Juan 17 En el versículo 13 Pero ahora voy a ti Y hablo esto en el mundo Para que vean Para que tengan Mi gozo cumplido en sí mismos Yo les he dado tu palabra Y el mundo los aborreció Porque no son del mundo Como tampoco yo soy del mundo No ruego Que los quites del mundo Sino que los guardes ¿Qué? Del mal Esa es la línea De una amistad Cuando tus amistades Quieren que hagas tu mal Tal vez ya no va a ser bueno Preservar esa amistad Si te está presionando En hacer mal Tal vez ya no va a ser Una buena amistad A preservar Y todos vamos a tener amigos Digo que hay gente Que respeta Y no Si tú no No tomas No hay problema Si tú no le das No hay problema Si tú no fumas Marihuana Tienes una cocaína No hay problema No hay problema Pero que pasa Si uno cede Y que pasa Porque la verdad Te invitan ahí A ver una película Tienes 21 años Estás en la sala Y resulta que todos tus amigos Están fumando Marihuana Pues no la tienes que fumar Para ponerte high Ahí te pones bien Hype O no Pues ahí con el puro olor Uno tiene que saber Cuando retirarse De la situación Tal vez tú entras Y digas Ok Está suave Pero tienes que saber Cuando moverte Porque no te pide Dice Jesús No te pido Que lo saques Del mundo No se puede hermanos La gente va a seguir Consumiendo droga La gente se va a seguir Emborrachando Pero que los guardes De que Pero uno es el que Tiene que reconocer Que está bien Que me junte Con esta persona Y aun cuando estás Tú en el lonche En el trabajo Y empiezan a hablar Cosas malas Tal vez ya sabes que Tienes que cortarle Tal vez Y retirarte un poquito ¿Por qué? Porque tal vez Te puede hacer daño Y escucha No todos son capaces De estar expuesto A ese tipo de tentación Especialmente cuando El viejo hombre ¿Me entiende todo lo que Estoy diciendo hermanos? Dice la joven No es que voy a ir Con mis amigos Está bien Vaya con sus amigos Pero Te puedes exponer Tú solamente Te conoces En el momento Que sientes Que ya no es productivo Tú tienes que Tomar una decisión Y ese es el secreto De los amigos En la juventud Preguntas Y lo mismo Y lo mismo A menos que trabajes Con ellos En forma Social Se acaba Todo se acaba Porque todo tiene su tiempo Entonces ¿Quién va a estar ahí? ¿Con quién te vas a Socializar? Preguntas 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 Aquí como que el calorcito De la calefacción El invierno La nieve La comida Los dejó Atarantados Y yo estoy acá Hablando como loco Hermano Jaime Que me puede dar perdón Solo de Jesús La sangre de Jesús Y un nuevo corazón Solo de Jesús La sangre de Jesús Que Dios es grande Mi Dios es fuerte Se hace sacrado Que para que el otro Mi Dios es amado Mi Dios es amado Mi Dios Mi Dios Que Dios es grande La sangre de Jesús Nombraba a Él Tú no cambiarás No importa dónde estés En tus manos están Todas mis lágrimas Que el mismo serás No importa dónde estés Que tu espíritu me guíe sin fronteras Que tu espíritu me guíe sin fronteras Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras Más allá de las barreras Que tu espíritu me guíe sin fronteras No importa dónde estés No importa dónde estés Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras Más allá de las barreras Que tu espíritu me guíe sin fronteras Que tu espíritu me guíe sin fronteras Más allá de las barreras